Y efectivamente ahora vamos a hablar de una extraña muerte en alta mar. Nuestro compañero Joffre Muñoz nos tiene los detalles en vivo. Adelante Joffre. Buenos días Claudia, Jaime, sin duda terrible información que tenemos que transmitir esta madrugada. Un joven identificado como John Kenny Faria Seminario ha fallecido. Estamos junto a su familia para que nos explique bien cómo es que ha ocurrido ese lamentable hecho en un buque de la Marina de Guerra del Perú. Señora, lamentamos mucho la muerte de su hijo. ¿Qué información han recibido ustedes de este oficial de mar? Vinieron a las 11 de la noche los de la Marina a decirme que mi hijo había fallecido. Nada más. En el buque Quiñones. Y que mañana nos dan información. Nada más, dijeron. ¿Se sabe exactamente qué fue lo que pasó con su hijo, señora, dentro del buque? No sé nada. No me dijeron nada. ¿Usted qué es lo que pide, señora? Que se investigue todo esto. Ok, señora. Sin duda, el momento que está pasando, Claudia, Jaime, esta familia es terrible. Nos acompaña el padre de este joven, el señor William Chávez, para que también haga el pedido, pues no a las autoridades. Ellos puedan pronto tener el cuerpo de su hijo en su hogar. Señor, lamentable lo que ha pasado con su hijo. Así es, señor Bartero. Lo único que yo deseo es que se investigue esto y que de una vez se esclarezca. Tampoco les han explicado a ustedes cómo fue que el joven perdió la vida, cómo ustedes se enteraron. Bueno, nosotros nos enteramos cuando llegaron a las 11 de la noche unos oficiales de la Marina y nos comunicaron que había fallecido, pero no nos dijeron cómo. ¿Es único hijo, señor? Sí, único hijo. ¿Cómo van a recordar al joven, señor? Bueno, Claudia, Jaime, sin duda, terrible, el momento que está viviendo esta familia. Ellos piden explicación para que en las próximas horas puedan tener también pronto el cuerpo de este joven en su hogar. Esa información que tenemos desde el distrito de Callao, regresamos con ustedes a estudios. Claro, nuestras más sentidas condolencias y vamos a estar actualizando esta noticia para terrible saber qué ha pasado con este muchacho que es la Marina de las explicaciones de su momento.